muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien bueno vamos a continuar con el siguiente día de plantas contra zombies 2 el día 23 tenemos a zeta esporada como plantita preseleccionada vamos a continuar bueno no tenemos más monedas así que vamos a seguir recolectando en los siguientes niveles ok vamos a quitar todas estas plantas y vamos a cumplir con el reto de alfredo aguilera el cual era utilizar únicamente plantitas de este mundo de vuelta casete de neón ok ok vamos a ir con remolacha tremenda mucho tiempo y eso bueno ya tenemos así desgrada bien bien las plantitas como se está no ya está bien bueno tenemos estas plantitas pero no no podemos seleccionar vamos a seleccionar unas plantitas como plantitas opcionales no serían parte del mundo de vuelta casete de neón estas son las más reconocidas así que bueno vamos a seleccionar estas plantitas muy bien podemos mejorarlas por si no por 200 bueno tenemos 200 la vamos a mejorar vamos a preparar los listos a plantar estamos en vuelta casete de neón día 23 parte 4 empezamos con doble fila de nuestras plantitas mamadísimas setas solares y para empezar vamos a seguir plantando setas desesporadas en el 2 en el 2 en el 2 bueno acá me confundí acá no era la cita desesporada sino la cita desesporada vamos a plantar de esta manera las cita desesporadas y en el 2 Vamos a empezar con esto. Creo que es mejor devolverlos desde el principio. Vamos a meter esto. Muy bien. Ok. Vamos. Vamos que por el momento vamos bastante bien. Nada de complicaciones. Vamos con unos Zetas. Zetas esporadas. Tenemos bastante de hecho. Esperemos que esta no sea de nuestra petición, sino de la petición. Somos de la petición. Vamos a dejar esto de ser personal como sacrificio. Para estos misterios que nos están atrasando con todos. Bueno. Estamos atrasando con los Zetas. Vamos a dar una pausa. Un plato más. 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 Vamos contra una estrella. Imagino que se va a comer al mismo tiempo. vamos al inicio todo es muy nuevo al inicio vamos a ver vamos a ver vamos a ver solo restaría este un zombie grandolón bueno lo acaban de decapitar la humoseta de vuelta que se detenió un día 23 parte 4 completado sin potenciadores y sin nutrientes como lo ven completamos este video cumplimos el reto de alfredo de utilizar plantitas de vuelta casete de neón así que bueno vamos vamos a repetir esto tenemos 100 monedas por 3 de energía para zeta esporado por 4 de energía para zanahoria intensiva y vamos a continuar vamos a ver vamos a ver